Chile po, no es que seamos el país más penca del mundo, pero peleamos un puesto en el top 10 de los más extraños del universo Chile! Somos el mejor país de Chile Nosotros somos el primer país de Chile Gustos raros, guas raras, personas raras, cosas raras, de todo ha pasado acá Y la farándula aporta bastante, aunque no de buena manera, wean Todos tenemos claro que la farándula lo único que logra es dar cantidades gigantes de Caca Tulio, digamos las cosas como son E incluso a la misma música ha logrado hacer peor Famosos que, no sé si por estar necesitados de plata o simplemente por querer figurar aunque sea siendo el ridículo Ay, no puedo soportarlo más, alguien hágame caso, por favor Lanzaron canciones de dudosa calidad o simplemente nula calidad Acá veremos 7 Si te gusta la idea, podemos traer 7 más Y recuerda que en este video ya hay 5 más Por si no está la que estás buscando, te lo dejo acá arribita Ahora sí, esto es Annelichit, yo soy el Barón Bon Bonster Número 7 Adriana la Leona Barrientos A ver, yo sé que a muchos les va a sorprender ver esta canción tan luego Ya que es prácticamente la definición en sí de lo que es este topo Una canción de un rostro farandulero penca Que se vio corta de Lucas o con tiempo y que quiso involucrarse en una canción horrible El tema es que la Leona, cantado con unos reggaetoneros que no los conoce ni el registro civil es malo, 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 malo En comparación con las que vienen es casi Bohemian Rhapsody hermano Lo que sí, debo poner en duda que sea ella la que canta No porque suene bien, suene horrible Sino porque la voz de esta weona es así No, 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 yo no tengo Y en la canción no suena ese Desagradable que siempre suena cuando habla weón En fin, buen lugar para abrir este top porque representa lo que es este video Número 6 Miguel Piñera ha pasado gladiolo que con cueva mueve los hijos vaya a acostarse tío Weón sí, todos sabemos que el negro Piñera es famoso por ser el hermano de Sebastián Piñera Y por hacer cartes gigantes invitando a famosos con cascada de Droga Por todos lados Pero eso fue hace no sé, 20, 30, ya, 10 Digamos 10 años para que no se enoje el Miguel Piñera Hablaban de él porque se comía cabras más jóvenes Y porque siempre andaba carreteando y bolseando al hermano Sí, es verdad Pero weón date cuenta que eso ya fue Si quieres empezar a tomarte en serio tu carrera de músico yo creo que es súper respetable Pero weón un reggaetón Un reggaetón tan malo como los otros La noche no se hizo para dormir No, 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 no Cambia la rutina, vamos a seguir Hermano, el negro Ya ni se mueve ni el hocico mueve weón De verdad eso es bastante difícil de ver Sexto lugar solo porque es casi un abuelito Y acá respetamos a la tercera edad Número 5 La Marlene Que hace ver a Anaya fácil como Snoke the product Weón Ya hablé de la Marlene en el top anterior Anda a verlo, está entero bueno Pero creo que no le di el suficiente énfasis a lo extraño que es esta canción Miren, el video está piola O sea, no es que sean las mejores tomas del universo Son tomas genéricas para un video de una canción Pero están bien hechas O sea, podemos ver que contrataron a un director y a un cámara Oh, qué bacán Hay actores famosos en el video Está el clije O sea, también invirtieron plata en los actores Hay un yate Buenos vestidos Y bonitas locaciones O sea, gastaron plata en todo En todo Menos en hacer una buena canción por la cresta Y nosotros, los weones La quedamos Si quieres te enseño en persona Cómo debes jugar Decido cuándo puedes entrar O salir de mi vida De mi vida Te odio Bueno, el video es una pista electrónica más genérica que la cresta La voz va siempre atrasada en comparación a la pista Provocando un delay incómodo Y la voz de la Marlene Uy, loco, hay gente que pesca maullo de gatos y los hace música Un buen productor puede hacer que esa voz de mierda sonara decente Pero bueno, escuchen esto ¡Escúchenlo! Existe un hombre en el mundo que me rechace Cura mantener tu belleza para hacerme feliz ¡Oh, my eyes! ¡My eyes! Esta voz deja a la Naya fácil lista para grabar con Bizarra Es lo único que puedo decir Número 4 El Rafa Araneda y el Dale Jamón Aquí me voy a ir un poquito a la mierda Porque esta canción es parte de mi infancia, lamentablemente Ya está, loco, me voy a la mierda Al varoncito Bombón Star le gustaba escuchar música en cassettes Era fanático Así que le regalaban constantemente cassettes para que pudiera bailar como el pendejo weonado que era Entre ellos estaba revolviéndola con el Rafa Araneda Sí, el mismo de Rojo y el de los gritos pencas Aquí el Rafa hacía weyes entrevistados famosos de la época de los 90 Y al programa le fue relativamente bien para hacer de la red Por lo que sacaron un disco completo cantado por el mismo animador Sí, el Rafa Araneda cantante Entre ellos estaba Dale Jamón, que weón Cada cierto tiempo se me repite en la mente Dale jamón, dale jamón, ayúdame porfa No sería mejor mandarlo a volar Las weas eran malas pero el Rafa no cantaba tan mal Siento objetivos Aunque su vocecita es insoportable siempre está Siempre está Así que buen lugar en el top Número 3 La geicha La geicha, más allá de ese live cringe que tuvo a medio país en vilo junto a Daniela Aranguis Que wea más vergonzosa, que país horrible que somos No me cae tan mal weón Es una weona como tú como yo Que ha ganado plata como prostituta oriental Y está orgullosa de eso Le da lo mismo O sea, es una pésima madre Y a su hija Angie la ha expuesto a una vida terrible Pero O sea, es que sí, sí me cae mal weón Mala persona, mala persona La weona es que la loca no nos hizo solo esta canción Sino que un disco entero, po weón De ellas, la más entre comillas notables es la gallina La gallina eres La gallina que te cadea Es la que pone el huevo Que tiene un no bajo número de fase en Chile Mi país Mi país, mi país Número 2 We are the world, fruna ¿Recuerdan We are the world? Ese temazo prostituido a cagarse Pero que en su momento fue de alto impacto para ayudar a los niños de África Compuesto por Michael Jackson, el Lionel Richie Esta canción recordó millones y fue una ayuda directa de la gente que tenía hambre La cosa es que acá, Chile está en Chile Que lanzó su propia versión fruna través de Canal 13 Volvió En forma de Caca Tulio Si los queremos La oportunidad Tratemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos No me tiras más de lo que puedo dar Pero weón, en vez de traer entrellas internacionales Acá cantaron Buddy Richard Marcelo de Cachureos El Pollo Fuentes Lucho Jara Luis Vimas Sí, el de Taquillator Y muchos otros artistas pencas Hicieron esta versión llamada CHI por África O sea, weón Hasta el nombre entero penca O sea, que weá La verdad no quiero explayarme más acá Esta weá sería el rey del cringe Si no hubiese por lo que viene ahora Oye, y antes de decirte el número uno Ya, pues suscríbete Vamos llegando a poquito a los 25k Y te quiero agradecer un montón Por la buena onda en los comentarios El apoyo Y todo en verdad Te amo Estoy muy contento Eso es, Analychit Yo soy el Baron Bombonzar ¿Te suscribiste? Ahora sí Démosle Número 1 Los Nadiens Weón, esta canción fue un furor Tan efímero como enorme Tal cual como lo fue la CHI en su momento Este verano Me toca a mí Este verano está caliente La arena está Que queda Que calor que tengo ¿Qué mierda? El 2010 Chile pareció entrar en un estado de locura colectiva Y después de que Claro presentaba su nuevo comercial El país bajo una influencia extraterrestre mágica y bizarra Hizo popular la canción de este comercial Sí, esta weá Verano Caliente de los Nadiens Ruyéndome a mí Salió en la tele La canción la cantaban Y los Nadies un grupo de zorrón con menos talento para el baile que mi gato Escuchen, por ejemplo, como cantan Ésteme despacio para abajo Que tú no sabes cómo se hace carajo Aquí mando yo Y te grito ¿Qué soy yo? Soy un bombón Soy un campeón Me gusta mi peñado Sigo yo a tu lado ¿Por qué me haces esto? No me merezco esto Se transformaban en famosos Lo bueno es que ese estado de locura duró justamente solo el verano Así que ahora los Nadies es solo un vergonzoso recuerdo del pasado Ya, bueno, si igual está buena la canción Este verano Me toca a mí ¡Noooo! ¡Sáquenme de aquí! ¡La cagamos! ¡Siempre la cagamos! ¡Somos una manga de chucha a su madre! ¡No, no sé la chucha! Justo el fútbol ¡Ey, oye ya! Pues no te vayas todavía Si queda lo más importante Si te gustó este video Por favor, suscríbete No seas malito La mayoría de la gente que ve mis videos Los ve completos Pero no se suscriben ¿Qué te cuesta si es gratis? También si te gustó Aunque sea un 1% Toda la web que dije No olvides dejar tu like Comentar aunque sea una simple cabra Para hacerme feliz Ahora sí, cabros Esto es Analychit Yo soy el Barón Bon Bonster Ya jóvenes Ha sido un agrado Conversar con ustedes Me marcho